Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Ya en los últimos encuentros de este camino con San Pablo y estamos haciendo la síntesis hasta ahora en dos lecciones anteriores hemos visto lo referente a la iglesia la iglesia en el pensamiento de San Pablo Vamos a ver en esta sesión y la próxima todo lo referente a la antropología es decir al concepto de ser humano pero desde la perspectiva de la existencia bautismal del discípulo de Jesús y antes de profundizar en los diversos puntos quisiera decirles que el bautismo es en San Pablo bueno no solamente en Pablo sino a partir de él en toda la iglesia lo que nos permite dibujar la el ser y el quehacer del seguidor de Jesús aquí no vamos a entrar en una discusión de carácter filosófico o antropológico cultural si tiene cuerpo, tiene alma, si tiene tales o cuales tendencias que lo podemos deducir también a través del pensamiento del antiguo y del nuevo testamento la imagen de hombre, la imagen de mujer, la imagen de persona pero no queremos referirnos a esto sino hablar más bien de la existencia cristiana la nueva forma de existencia que está marcada por el bautismo y el primer punto que quisiera compartir con ustedes es precisamente el el del bautismo no solamente como un sacramento no vamos a definir el bautismo en la perspectiva de la teología sacramental sino de la acción de ese sacramento y voy a utilizar una expresión muy propia de Pablo antes tal cosa ahora tal cuestión antes ustedes estaban vinculados a la ley ahora están vinculados al evangelio de Jesucristo antes ustedes eran oscuridad ahora son luz en el señor esa forma de expresarse de Pablo que aparece en varios momentos en sus escritos nos habla de lo que es lo que nos interesa en este momento mencionar de lo que es el bautismo que sabemos muy bien que es un sacramento sabemos muy bien que es el primero de los sacramentos sabemos muy bien que es el sacramento que nos abre y nos introduce en la vida cristiana pero quisiera fijarme sobre todo desde la perspectiva paulina en el hecho de que el bautismo es como sacramento como puerta de entrada la acción transformadora que cambia radicalmente la existencia del que es bautizado antes ustedes estaban con la ley o estaban con las cosas del mundo o con las cosas de la carne ahora están con el evangelio o con las cosas del espíritu o sencillamente pues en el camino de Jesús o sea se habla de una transformación y una transformación como lo vamos a ver después a su debido momento que implica una identificación tal con Jesucristo que uno entonces se reviste de él para tener sus mismos sentimientos y creo que hay que poner aquí el énfasis en esto para que podamos entender muchas veces pensamos podemos caer en la tentación en eso tenemos una responsabilidad todos los que estamos metidos en el campo de la evangelización pensamos que el bautismo es solamente el rito el momento puntual cuando el sacerdote hace los ritos y la gente va y luego viene la fiesta yo recuerdo que una vez estaba yo con unos amigos y me decían tengo que irme me decía la señora la esposa del amigo mío eran como las 7 de la noche porque voy para un bautizo y si un bautizo a esta hora generalmente son en la tarde, en la mañana no, no, yo voy al bautismo del tal niñito bueno, pero a esta hora bueno, no, si la fiesta la gente confunde porque siempre se ha visto el bautismo como un acto puntual como un hecho social que aunque tenga características culturales, sociales en cada región es mucho más que eso porque es un sacramento que habla de la transformación la transformación aquí en Venezuela había una tradición que yo no sé si se sigue por lo menos en el centro de Venezuela decía cuando se terminaba el bautismo que generalmente el niño o la niña bautizado lo llevaba la madrina en sus brazos cuando terminaba la ceremonia del bautismo había una expresión que era muy bonita que habla precisamente de esto y que la religiosidad popular podría mantenerlo como una expresión de lo que voy a decir la madrina le entregaba al niño o a la niña a la mamá diciéndole me lo diste pagano y te lo devuelvo cristiano es decir ha habido una transformación una transformación que actúa en el fondo en la médula en el alma de cada creyente porque no es que el agua me bautiza en la cabecita del niño o en la cabeza mía y eso es lo que estoy bautizado no eso es un símbolo sacramental un signo sacramental para decir que la transformación es total tan total que como nos dice San Pablo en la carta a las primeras a los corintios podemos decir que el cuerpo todo mi cuerpo es para el señor como el señor es para mi cuerpo porque esa transformación implica una identificación plena con con el señor y hay un solo bautismo ustedes dirán como es eso que hay un solo bautismo si en tal parroquia hay a tal hora en tal en tal comunidad no una cosa es la ceremonia una cosa es la organización pero el sacramento es uno y es uno siendo uno no existen diversos bautismos y por eso hay que tener mucho cuidado porque hay algunas expresiones que si bien tienen su origen bíblicamente son mal entendidas porque aquellos que no creen en el o que no tienen dijéramos la la teología sacramentaria suelen hablar de de la el 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 bautismo en el espíritu a cada rato yo me bautizo hoy en el espíritu no el el espíritu lo bautizó a uno o uno recibió el espíritu en el bautismo de una vez para siempre hay un solo bautismo hay una canción que yo trato de que al menos mientras yo estoy celebrando no se debe cantar porque es una una canción que es de origen protestante de uno de estos grupos que no que no tienen la conciencia clara de que el bautismo es un sacramento definitivo y dice bautízame señor en tu espíritu no ya yo fui bautizado un creyente puede decir renueva mi bautismo señor renueva la acción del bautismo fortalece la acción del bautismo pero decir bautízame significa de que no cree que el bautismo es uno solo y porque es uno solo porque uno solo es el señor yo no me estoy revistiendo con el señor a cada rato puede ser que ensucia el vestido puede ser que se arrugue el vestido como lo dice el mismo san pablo y para eso tenemos el sacramento de la reconciliación para que para bueno purificarlo para volverlo a lavar para ponerlo nuevamente nuevecito valga la redundancia pero fíjense un pecador empedernido el peor de todos los pecadores y a lo mejor hasta yo mismo puedo identificarme con eso con la persona más pecadora cuando somos pecadores no nos quitamos el vestido de Cristo lo que hacemos es ensuciarlo pero por eso hay que lavarlo hay que purificarlo con los dones con los sacramentos y con las acciones de la iglesia pero uno solo es el señor y una sola es la fe yo creo yo creo en Cristo que es el salvador el que me ha transformado y eso lo sostiene Pablo claramente yo creo que esto es una de las enseñanzas que más deberíamos estar recordando diariamente todos los evangelizadores los catequistas Pablo habla desde su propia experiencia ya hemos visto cuando hablamos de su vocación y sobre todo de su conversión San Pablo ese evento que vivió fue determinante para él porque él era perseguidor antes y después se convirtió en un gran difusor un gran proclamador hasta perseguido por el evangelio entonces Pablo tiene esa experiencia cuando él se cae cegado camino de 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 Damasco lo llevan y viene Ananías aún con las interrogantes que pudiera Ananías lo bautiza le impone las manos le da el espíritu y lo transforma y después viene Pablo a desarrollar su misión que ha recibido en forma de revelación de parte de Jesucristo pero es cuando él habla del bautismo cuando él habla de la acción de de transformación que se da en el en el creyente en las diversas dijéramos en las diversas explicaciones que él da lo está garantizando también con que con su propia experiencia él no está inventando algo él no está diciendo bueno yo algún día leí por allí que 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 Cristo transforma no es que yo yo pasé por esa experiencia y eso es lo bonito de de cada uno de nosotros que podemos ayudar a otros a renovar su bautismo o a ser bautizado porque lo hacemos desde la experiencia del bautismo y ojalá que esto sobre todo nuestros catequistas ahora que tenemos un nuevo directorio general de la catequesis lo entiendan lo entiendan y ayudar a que el muchacho que está recibiendo el adolescente el papá y la mamá todos los que están recibiendo la catequesis lo 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 perciban como un caminar ya hablábamos en la última sesión de la iglesia como un camino un caminar hacia la plenitud que se inició con el bautismo ese cambio de vida es la acción del espíritu por eso hablamos que si ciertamente el espíritu es el que bautiza pero no en el sentido de la canción que hablábamos hace un rato y nosotros fíjense la iglesia en eso es muy sabia la iglesia por lo menos en estos tiempos litúrgicos de la pascua y en cualquier momento cuando invita a la renovación dice renovación de las promesas que yo hice en el bautismo porque el bautismo permanece yo estoy renovando es mi compromiso mi respuesta porque puede fallar porque la necesito manifestar y el espíritu santo no renueva renueva en el sentido no de hacer llegar algo algo diverso sino de fortalecer la acción que he recibido gracias a él y que me ha transformado que me ha transformado en hombre nuevo mujer nueva en ciudadano del cielo por eso es importante que tengamos muy en cuenta porque lo enseña san pablo que el cambio de vida es el de la de vida a la acción del espíritu santo por eso antes éramos hombres carnales mujeres carnales ahora somos hombres y mujeres espirituales hombres del espíritu producto de la pascua del señor y esto ustedes lo van a ver muy bien reflejado en el capítulo 6 de la carta a los romanos es decir ustedes y yo todos nosotros hemos sido sumergidos en la muerte de cristo hemos muerto al pecado dice san pablo en la carta a los a timoteo cuando cita un himno litúrgico si morimos con él viviremos con él es decir si entramos en la muerte del señor resucitaremos con él es fruto de la pascua y esto tiene que llenarnos no solamente de interés de conocimiento sino de emoción y de entusiasmo porque todo lo que hacemos nosotros lo hacemos en el nombre del señor que nos permitió morir al pecado y resurgir con él como lo vamos a ver ahora en la primera carta a los corintios capítulo quinto quince perdón es un producto un fruto una consecuencia radical de la pascua del señor esto nos lleva a un segundo punto que es ya está anunciado el misterio de la pascua está en el origen de la salvación y del bautismo para que vino jesús al mundo para salvar al mundo a la humanidad yo no vine a condenar al mundo sino a darle la salvación nos lo recuerda san juan en el capítulo tercero de su evangelio y cuando juan nos refleja lo mismo lucas y los diversos evangelistas que el señor habla de la de la voluntad de dios padre la voluntad de dios padre es que todos nos salvemos y desde esa salvación se origina pues toda la transformación todo el bautismo toda esta nueva existencia nosotros no tenemos que ver la voluntad de dios como hechos puntuales ya lo he dicho muchas veces aquí en este curso y en otras oportunidades el que haya covid-19 no es la voluntad de dios un accidente de la naturaleza de la humanidad lo que queramos explicar lo que es la voluntad de dios es ver que nos da la gracia nos ayuda y nos invita a buscar caminos de salvación porque esa es la voluntad del que nos salvemos todos y salvarnos no significa separarnos del mundo sino que estando en el mundo no seamos del mundo como nos enseña Jesús en su en su oración sacerdotal del capítulo 17 de san juan sino eminentemente actuar en el nombre de cristo como cristo como otro cristo tal como nos lo enseñó también san agustín entonces el misterio de la pascua está al origen de la salvación ahí está el origen de la salvación y por tanto allí también está el origen del bautismo y de todos los sacramentos cuando estudiamos en el curso sobre eucaristía veíamos que lo más importante de la eucaristía es que es el sacramento del misterio pascual no no limitarnos solamente al sacrificio ni limitar no solamente a la resurrección sino a la pasión muerte y resurrección al misterio de la pascua que transforma de tal manera el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de cristo que transforma también al hombre pecador en hombre santo que transforma esta condición humana en una condición de participación en la naturaleza divina porque nos convierte en hijos de dios por eso en el capítulo 6 de san juan de romanos perdón se nos invita ya lo hemos mencionado a ver donde está la transformación la transformación no está en que uno hace una opción a raticos sino que uno por el bautismo ha sido sepultado se ha identificado con la muerte de cristo es decir ha muerto al pecado a la maldad el mal el maligno está buscando como hacernos echar para atrás eso es verdad esa es la tentación pero el señor nos ha transformado y nos ha transformado de tal manera como lo veremos a su debido momento en esta en este en este tema de la existencia bautismal del discípulo de jesús nos ha transformado de tal manera que somos hijos de dios y si somos hijos de dios ya no somos como dice san juan en una de sus cartas la primera carta somos impecables es decir si somos consecuentes el pecado no va a estar con nosotros porque existe el pecado porque existe la concupiscencia ciertamente pero porque existe la tentación y que podemos caer porque siempre andamos buscando separarnos de dios porque creemos que somos más que dios o creemos a nuestra manera y sin embargo el bautismo ya nos ha liberado del pecado pero tenemos que mantenernos en esa liberación y para poder mantenernos en esa liberación en el mismo capítulo 6 de la carta a los romanos se nos dice que hemos resucitado con cristo y todo esto encuentra un eco maravilloso en un texto que quisiera recomendarles a todos ustedes que lo lean lo mediten lo reflexionen que es el capítulo 15 de la carta primera a los corintios quiero recordarles hermanos comienza la buena noticia que les anuncie ustedes la recibieron y perseveran en ella y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié a no ser que hayan creído cosas que no son en primer lugar que les transmití la primera cosa que cristo murió por nuestros pecados que fue sepultado que resucitó al tercer día que también se apareció a pedro luego a los doces y también a él como si fuera un aborto el último de los apóstoles sin embargo dice san pablo que es la segunda cosa y que por eso hablaba de que él parte de toda su teología del bautismo desde su experiencia dice una expresión que es muy hermosa y muy determinante por la gracia de dios es decir por la salvación de dios por la acción de la pasión muerte y resurrección yo soy lo que soy yo soy lo que soy y esto es una expresión muy arriesgada sobre todo viniendo de san pablo que era había sido un ferviente judío un estudiante del rabinismo quizá para ser rabino porque yo soy lo que soy en el fondo en arameo y en hebreo se traduce ya ve ya ve o sea yo soy yo soy y esto no solamente olía sino que era una blasfemia para los para los judíos y que san pablo que viene de esa tradición de un gran respeto al nombre del señor ya ve diga por su gracia yo soy lo que soy pues está diciendo lo profundo de este sentido de la transformación que ha recibido y esto ya después lo vamos a ver en la próxima sesión cuando hablemos de la filiación que es dijéramos el gran tema de la antropología teológica cristiana de san pablo porque ha sido tal la transformación que lo dirá también san pedro en una de sus cartas nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina la tentación de querer ser como dios nosotros la tenemos que vencer pero la vencemos con un hecho prodigioso y es que dios me mete dentro de su vida dentro de su familia dentro de su naturaleza humana no para tener la persona divina no para ser convertidos en dioses sino para divinizar nuestra vida es decir para hacernos hijos de dios y este texto es un texto clave en este sentido y esto es lo que predicamos dice san pablo en el versículo 11 lo proclamamos al señor jesús como resucitado y desde esa resurrección bueno hemos sido transformados y por eso entonces implica se implica necesariamente una sola fe un solo bautismo un solo Cristo una sola resurrección que si Cristo no resucitó pues nuestra fe sería vana no tendría sentido nuestra predicación y estuviéramos perdiendo miserablemente el tiempo porque habría otras cosas que son a lo mejor serían hasta mucho más más productiva con eso pasamos a una nueva condición si los muertos no resucitan es porque Cristo no pudo resucitar porque él se puso como garantía y para decirlo sin rodeo los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente somos los más infelices de todos los hombres pero Cristo nos abrió el camino ¿por qué? porque resucitó de entre los muertos dice en el versículo 20 capítulo 15 de la primera de los corintios un hombre trajo la muerte Adán y un hombre el hombre Dios el hombre el Dios humanado también trae la resurrección de los muertos y todos mueren por estar incluidos en Adán pero todos recibirán la vida en Cristo por eso este texto es importantísimo ya lo dijimos en un texto clave Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todo es decir después de haber desatado la fuerza de los enemigos para haber construido el reino de salvación hasta aquí tenemos hoy pues nuestro nuestra propuesta de reflexión sencillamente la resumimos lo importante para Pablo no es tanto la definición del bautismo sino el hecho fundamental nosotros podemos por razones pedagógicas luego definir que es un sacramento que es el primero de los sacramentos pero San Pablo lo que le interesa es mostrar la realidad profunda transformadora del bautismo que es uno solo porque una sola es la fe y una sola es la experiencia que tenemos de Cristo el Señor y como Pablo habla desde esa experiencia y esto como lo vimos hace un momentico con el capítulo 15 de la primera carta a los corintios Cristo se ha hecho realmente presente en cada uno de nosotros tanto como lo veremos también en la nueva existencia cristiana a partir de la próxima sesión vamos a tener la posibilidad de revestirnos de Cristo de identificarnos con Cristo de decir con San Pablo no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí eso implica toda una transformación y por eso con una expresión muy bonita muy completa muy radical y ciertamente muy arriesgada San Pablo dice por su gracia por la gracia de la salvación realizada en la resurrección yo soy lo que soy les recordamos nuestro email intro pablo arroba gmail punto com para aquellos que deseen comunicarse con nosotros y seguiremos en la próxima sesión cuando hablemos de la nueva existencia cristiana y como nos dentro de esa nueva existencia cristiana estamos llamados a algo que ya mencionamos en la sesión pasada la vocación a la plenitud que Dios nos bendiga les invito de verdad a leer con detenimiento los diversos textos pero de manera particular el capítulo 6 de la carta a los romanos y el capítulo 15 de la primera carta a los corintios donde está gran parte de todo lo que podemos hablar del bautismo como acto sacramental transformador de nuestra vida según San Pablo que Dios nos bendiga hasta el próximo encuentro con la ayuda de la virgen y por supuesto también con la intercesión de San Pablo hasta pronto y que Dios nos bendiga curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroa gmail.com www.diosesidesancristobal.com www.diosesidesancristobal.com